Bertín Osborne decide volver a casarse tras enterarse de que Fabiola Martínez está embarazada. Desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron que su matrimonio se rompía, de algún modo hemos dejado de creer en el amor romántico. Y es que ellos parecían una pareja sólida, de compañeros, de esos que comparten proyectos y perspectivas. Sin embargo, es evidente que estábamos equivocados y esa desilusión no fue gratuita. Fabiola Martínez sorprendió a propios y ajenos con una entrevista exclusiva para la televisión, en la que no dejó muy bien parado a Bertín Osborne. De algún modo, lo acusó de no haberle dado espacio para el éxito, y de estar tan ensimismado que ella funcionaba como su satélite. En ese momento, creímos que había nacido una nueva estrella de la tertulia, pero de nuevo nos equivocamos. La empresaria luego bajó el perfil, y desde entonces sólo los hemos visto coincidir en eventos de la fundación que ambos lideran. Fue justamente en ese contexto donde el presentador, y Fabiola Martínez hicieron declaraciones complementarias y bastante reveladores. Precisamente en la presentación de una aplicación de la fundación, la cual busca brindar soporte a familias que tienen a un integrante con algún tipo de discapacidad. El evento tuvo lugar el pasado 12 de mayo, pero ahora la revista pronto lo ha refrescado y vale la pena hacer lo propio. Con toda la libertad del mundo, y sin molestarse porque le preguntaran sobre el tema, Fabiola Martínez aseguró que la sintonía con Bertín Osborne sigue siendo la misma y aunque ya no sean pareja, siguen siendo una familia. Enseguida él redobló la apuesta y no sólo ratificó las declaraciones de su ex mujer, sino que también dijo que seguirán siéndolo hasta el final de sus días. Yo adoro a Fabiola, es una mujer diez, una maravilla, por eso le tengo una admiración tremenda, y eso no lo puedes borrar de ninguna manera, agregó luego el cantante de Rancheras. De este modo, quedó claro que no se asemejan en nada a las parejas normales que acaban de separarse. La fundación es el evidente punto de conexión entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Sin embargo, estamos seguros de que no es el único. Ambos están empeñados en mantenerse unidos como familia, y hasta ahora han demostrado que esa no es una tarea imposible, aunque muchos fracasen en el primer intento. Parece que tendremos que acostumbrarnos a la imagen del madrileño en plan de amigo con Fabiola, pues eso es exactamente lo que quieren.